Buenas tardes, bienvenidos a la Academia de Cine. Celebramos hoy la entrega del Premio II de Chomón. Un reconocimiento que nos recuerda que el cine, además de un arte y una forma de expresión, no deja de ser también un invento o una colección de inventos, el producto de unos mecanismos que nos sirven de herramienta para contar las historias. Y si hoy podemos no tener límites a la hora de imaginar historias, es en parte gracias a nuestro pionero II de Chomón, al que debemos nada menos que el traveling, aparte de otros trucajes clásicos como el pase de manivela, la utilización de maquetas, la doble exposición sobre impresiones, pirotecnia, etc. Su imaginación en aquellos primeros tiempos del cine sigue siendo hoy en día inspiradora. Es por ello que el premio que entregamos hoy a Javier Valderrama y a Tony Hernández, fundadores de Velvet, lleva su nombre como recordatorio de que la imaginación es fundamental en nuestro oficio y no solo para el guión, para la interpretación o para la dirección, también para los aspectos más técnicos, para crear nuevas herramientas y mejorar las que ya existen y que eso nos permita ensanchar aún más las fronteras de cómo se pueden explicar las historias a través de la imagen en movimiento. Yo siempre he soñado, porque he tenido una cierta alergia a la técnica, y siempre he soñado la posibilidad de que las películas se hicieran por magia, es decir, tú decías, ¡che! y salía, ¿no? Pero no es así, necesitamos que alguien invente cómo se hacen las películas y que invente los artilugios. La trayectoria de segundo de Chomón es uno de los ejemplos de la contribución de la técnica al arte cinematográfico. La industria del cine no solo está compuesta por actores, directores, guionistas y productores. Está formada, como sabéis, por fotógrafos, guionistas, músicos, técnicos de sonido, maquilladores, montadores, especialistas en efectos especiales, incluso directores de fotografía, o diseñadores de vestuario, entre otros muchos. Por ese motivo, la Academia de Cine decidió en su día otorgar el Premio Segundo de Chomón a aquellos especialistas cuyas innovaciones tecnológicas fueron renovando e incluso revolucionando la industria del cine. Josep María Civil me acaba de decir que fueron ellos, los de cámaras, los que propusieron este premio y los que se inventaron el Premio Segundo de Chomón. Habrá que creerle. Recibir nuestro agradecimiento, Javier y Toni, por haber añadido vuestro granito de arena a este camino del cine que ya va para siglo y medio y que, gracias a profesionales como vosotros, se mantiene vivo y en continua evolución. Esperamos y deseamos que este premio sea un estímulo para continuar creando cosas nuevas y seguir investigando como en su tiempo hizo Segundo de Chomón. Académicos, compañeros, amigos y académicas, compañeras y amigas, por si acaso, antes de entregar el premio vamos a ver un vídeo. Los descubrí en un rodaje en Galicia y descubrí unos aparatos fantásticos que son muy chiquititos y, aparte, muy bien regulados y demás y que, con una particularidad, que iban a batería y trabajaban con las baterías de las cámaras. A mí me cambió la forma de iluminar completamente. Yo fue lo primero que vi que podía trabajar a batería, podía mandar un aparato lejísimo sin tener que estar cableando y demás. Es un producto que tiene una calidad extraordinaria con una relación calidad-precio, que eso es la parte de los que compramos material de iluminación, no sé, es muy interesante, que es estupenda. Siempre han ido innovando y buscando cosas. O sea, yo, vamos, mi última serie de Valeria que hice la segunda temporada, lo hice todo con Velvet. Todas las luces que trabajé eran LED. O sea, yo no llevaba el grupo electrógeno. Lo más importante en un rodaje son los tiempos. Al final, tener aparatos que sean compactos, que no tengan que ser montajes complicados, al final, que un aparato sea ligero, rápido de colocar, que no conlleve una distribución complicada por consumo, al final, todo eso es ganar en tiempo. Entonces, para nosotros es un avance el hecho de tener un aparato que te da grandes posibilidades con montajes muy rápidos. Son aparatos de mucha calidad lumínica, que generan una luz muy bonita, y muy fiables, muy robustos y que aguantan muy bien las condiciones duras de trabajo. Al hacer ficción, habitualmente lo que hacemos son primeros planos, es gente hablando. Entonces, es muy importante el cuidado de los rostros y creo que la calidad de la luz, de los aparatos que produce Velvet es de muy, muy altísimo nivel. Toda la gama de Velvet se basa en sostenibilidad, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de materiales. Los materiales de Velvet son aluminio 100% reciclado. Tenemos aparatos que consumen mucho menos y que nos dan un rendimiento mayor respecto a otras marcas que hay ahora mismo en el mercado. A nosotros nos gusta mucho el producto que ellos elaboran e insistimos mucho en nuestros técnicos para que lo prueben, que lo traten, porque al final tener una cosa aquí, Made in Spain, que podamos valorar y que lo tengamos aquí a manito y que sobre todo encima un servicio técnico post-venta, que es uno de los hándicaps que encontramos con los productos que compramos de fuera, el tener aquí y poder levantar un teléfono y decir, oye chicos, me está fallando esto y cinco minutos más tarde tenemos un mensajero para recogerlo, llevarlo, volver a hacer, o ellos mismos que nos manden a alguien al almacén, vamos, es que es una maravilla, estamos encantadas. O sea, yo desde que los conocí la primera vez dije, pero bueno, esta gente es un amor. Nos ha hablado mucho por teléfono. Oye, ¿cómo va? Y pues vamos a sacar tal aparato, no sé qué. Pues me gustaría que lo probaras. No, no, muy buena gente. Yo lo que veo además con los medios que tienen, pocos medios comparado, no quiero decir que sean pequeños, sino comparado con las grandes industrias extranjeras, con donde todos sabemos que se elabora todo mucho más rápido, con mucha más gente, con mucho más técnicos, lo que hacen aquí ellos con los recursos que tienen, vamos, tienen un valor, como te comentaba, que es espectacular. Yo creo que esto, por supuesto, que les va a dar un impulso muy fuerte y yo me alegro enormemente por ellos, porque se lo merecen. Me gustaría, Javier y Toni, mandaros una grandísima felicitación y mi más sincera enhorabuena, porque creo que este es un premio merecidísimo, que os merecéis, y nada, por muchos años y por buen cine. Sé el magnífico trabajo que lleváis haciendo desde que empezasteis. Cuando me llamabas para ver que se podía mejorar de las primeras verbes, ¿te acuerdas, Toni? Sobre todo, dice mucho de vosotros, de verdad. Creo que son, sobre todo, luces hechas por técnicos para técnicos. No dejéis de inventar. Quiero felicitar a Toni y a Javier y a todo el equipo Velvet por ese premio tan merecido. Felicidades. Yo, como vicepresidenta de AEC, solo tengo buenas palabras. Y quiero agradeceros el apoyo que nos habéis dado siempre todos estos años. Gracias. Nada, mandaros este pequeño vídeo, primero para deciros que me hubiera encantado estar ahí, para ver cómo recogéis ese merecido premio, y para comentaros que os agradecemos mucho vuestra aportación a la industria. Tenéis una empresa increíble. Velvet es un orgullo que sea una empresa española, que esté contribuyendo así al mundo de la iluminación. Y, nada, deciros, chicos, que se os quiere mucho, que lo tenéis muy merecido, y os mando un grande abrazo, ¿vale? Quiero felicitar a Velvet, a Javier Valderrama, a Toni Hernández, por este premio segundo de Chomón. De verdad que estoy súper, súper contento, súper feliz de que os otorguen este premio por vuestra innovación tecnológica durante todos estos años en el campo de la iluminación. Gracias a vuestro empeño en ser mejores y mejorar el material, nos habéis hecho que a nosotros los directores de fotografía podamos ser mejores con nuestro trabajo y ser mejores utilizando vuestras luces. Sabéis que a mí en personal me habéis acompañado siempre en toda mi carrera, tanto en Estados Unidos como en España, que en todas las películas y series siempre han estado vuestras luces presentes, así que me siento partícipe de acompañarnos durante esa larga carrera y muy, muy feliz de poder compartir ese premio con vosotros. No puedo estar allá, estoy fuera de España rodando, pero sabéis que en cuanto esté por ahí cerca vamos a celebrarlo. Así que os mando un saludo y una alegría muy, muy fuerte desde aquí. Hasta luego. Muchas felicidades Javi, Toni, muchas felicidades por el premio que os acaban de otorgar. Estamos especialmente contentos desde la SCAC que dos de nuestros primeros graduados en fotografía acabasen montando una empresa que ha acabado siendo una de las más importantes de este país y del mundo también a nivel de iluminación. Y muy orgullosos de que os hayan dado este premio y lo sentimos también un poquito nuestro. Felicidades. Me alegro mucho que os den este premio, que sigáis ahí luchando, peleando y que sabéis que para mí soy su referente en el mundo de la iluminación. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Carmen V. Albert, directora de la revista Camera and Light y miembro asociado de esta institución. Y bueno, espero no repetirme de las cosas tan bonitas que os han dicho de este vídeo. Pero bueno, como sabéis mucho, bueno, muchos y muchas de los que estáis aquí presentes, pues en Camera and Light nos dedicamos a hablar de las novedades tecnológicas para rodajes. Por eso hay hace muchos años que venimos informando de las luminarias de Velvet que han venido a hacer la vida más fácil a los D.O.P. y a los Gafes, como han dicho en el vídeo. Y así que estoy súper contenta de formar parte de este evento y bueno, pues celebrar este reconocimiento al que es nuestro único fabricante de luces de cine que además ha traspasado nuestras fronteras. Bueno, contaros un poquito la historia de Velvet, por si no la conocéis. La historia de Velvet comienza en 2008, cuando Javier Valderrama y Toni Hernández, que eran dos directores de fotografía que se habían conocido haciendo sus estudios en el centro Cala Sanz de Barcelona, que luego fue la SCAC, decidieron fundar la compañía The Light, conocida comercialmente como Velvet Light, para desarrollar, fabricar y comercializar soluciones de iluminación basadas en tecnología LED. Así pues deciden lanzarse a la fabricación de luces LED y tan solo dos años después, en 2010, acuden por vez primera a una feria internacional, a la IBC de Ámsterdam, para mostrar una línea de luminarias articuladas, que fue muy avanzada para su época, y es que Velvet siempre han sido pioneros al crear este tipo de soluciones, cuando casi nadie rodaba con aparatos de esta tecnología, logrando reconocimiento mundial en muy poco tiempo. Desde entonces, todo lo que han desarrollado se ha adelantado a las necesidades de la industria, desde sus paneles bicolor para luz suave y luz dura, con un nivel de protección a la intemperie o weatherproof, que en ese momento pues era insólito, hasta los paneles de color Evo, que tenían un equilibrio perfecto entre reproducción de color, intensidad, desaturación y potencia, o más reciente la serie Cosmos, que pues fue la apuesta de la firma española por proyectores con tecnología LED y lente Fresnel. En resumen, pues destacar que sus soluciones destacan por calidad de su construcción, durabilidad, facilidad de uso, rendimiento cromático y salida lumínica, que los diferencian para bien de otras marcas. Estas innovaciones le han valido reconocimientos como el premio al producto del año en la feria NIV de Las Vegas, que como sabéis es una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, además creo que fue por segundo año consecutivo. Pero además, Verbet es una empresa con compromisos sociales, como la sostenibilidad, que es una de las mayores ventajas de sus luces, o la creación de tejido industrial en la zona de Barcelona, en San Quirsa del Vallés, que es donde tienen alojada la fábrica. Y también me gustaría destacar, como miembro también de Alía, es que ayudan a promocionar la industria española y a fortalecer la marca España, acudiendo a eventos internacionales, contando con distribuidores de todo el mundo, sus luces están en rodajes de más de 50 países, y como cofundadores de la asociación Alía Audiovisual, donde forman parte de la Junta Directiva y luchan junto a otras empresas españolas técnicas y de servicios a la producción, para tener voz de cara a las instituciones, fortalecer y profesionalizar aún más el audiovisual español y mejorar la situación de todo el sector. Y para finalizar, y aunque parezca baladí, no quiero dejar de destacar el buen marketing que Verbet realiza, que siempre se lo digo, que creo que sin duda es parte de su éxito. Y para muestra un botón, os quiero preguntar cuántas personas de este público llevan a diario las gorras aterciopeladas de Vélvet. Pues ya soy una de ellas. Así que, por todo ello, enhorabuena a Toni y a Javier por este merecido reconocimiento. Y quiero dejar paso ahora mismo a Josep María Sivit, que es miembro de la Junta Directiva de esta institución y director de fotografía. Bueno, Fernando, la verdad es que muchos de los conceptos que has hablado son algo que yo también quería hablar aquí. En primer lugar, lo que nos reúne es la entrega del premio Segundo de Chomón a Vélvet. Y este premio, que tiene la finalidad de reconocer innovaciones, sobre todo las innovaciones y desarrollos técnicos originales relacionados con la cinematografía en España, es básicamente una iniciativa que llega y quiere unir el arte y la técnica, que son imprescindibles para el cine. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra innovación? Dice exactamente y solo, dice, creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Y su introducción en un mercado. Es decir, la innovación es algo que ya viene, digamos, directamente relacionada con la comercialización, según la Academia Española. ¿Cuáles son los sinónimos de innovación? Que dice el diccionario. Dice, los sinónimos de innovación son novedad, invención, originalidad, modernización y perfeccionamiento. Estamos ante exactamente los adjetivos o las características de Vélvet. Es que os va a quedar encuadrado, Toni. Bueno, uno de los aspectos más atractivos de los orígenes del cine y su desarrollo primitivo como fenómeno de masas en las ferias y las plazas fue la combinación de un invento científico-técnico, el cinematógrafo de Lumière, y de su fusión con las artes ya existentes. Ya fueron artes visuales, como la pintura, la fotografía, la escultura, o bien artes narrativas, como la literatura, el teatro y la danza. Esta feliz combinación de la técnica y el arte dio lugar a la consolidación de una de las más populares y universales atracciones jamás inventada, el cine. Rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas, pero realmente fue espectacular al inicio del siglo pasado cómo el cine se consolidó rápida, como una gran atracción. Cuando hablamos de ciencias cinematográficas, inmediatamente pensamos en los adelantos, en los inventos, en innovaciones técnicas que se van adaptando y perfeccionando en el cine día a día desde su nacimiento, para convertirlo en la máquina más perfecta de imaginar y crear mundos y atmósferas de las que nunca hubiéramos podido ser testigos si no fuera por el cine. Esto es lo que nos ocurre cuando entramos en una sala de proyección. Entramos en un mundo que nunca hubiéramos podido ver sin esta combinación de capacidad técnica y a la vez, digamos, creatividad y a la vez talento artístico. Los directores de fotografía usamos la luz en una combinación de técnica y arte otra vez para crear y recrear atmósferas, ambientes que los guiones y los directores nos piden interpretando en imágenes cinematográficas sensaciones para emocionar al público. Por eso esta casa se llama Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. No es una, digamos, es una feliz coincidencia, pero no es casual. Las ciencias nos llevan al desarrollo científico y técnico de los instrumentos que sirven para contar esas historias y las fuentes de iluminación son nuestros instrumentos imprescindibles, sin las cuales nuestro trabajo no sería posible. Son nuestra fuente de escritura. Me refiero ahora a los directores de fotografía. Por lo tanto, organizar y controlar la luz en un decorado, en una localización, en un exterior, donde sea, es nuestra misión en este gran engranaje de la producción cinematográfica. ¿Qué sería de las películas de Méliès si no los estudios meticulosamente construidos y articulados técnicamente con cortinas para aprovechar la luz natural? Ya desde el principio, la técnica estaba ahí. Es la base del arte cinematográfico, es un invento, un invento científico-técnico. ¿Qué sería de las películas de Segundo Hechomón sin su invento del doble paso en el filmado de cámara? ¿Qué sería de las películas de Hitchcock sin su retro-zoom en el que la cámara avanza hacia el protagonista con un travelling y el operador abre el zoom al mismo tiempo? ¿Qué sería de Barry Lyndon sin una nueva óptica ultra-luminosa que permitió a John Alcott, director de fotografía de Kubrick, rodar gran parte de esta película iluminada solo con velas? ¿Qué sería de la fotografía naturalista de José Luis Alcaine sin su temprano descubrimiento, antes que nadie, de la iluminación cinematográfica confluorescentes? Pues bien, ahí nos encontramos. ¿Qué sería del cine sin las innovaciones técnicas y científicas? ¿Qué sería del cine sin los atrevidos innovadores? Javier Valderrama y Toni Hernández, dos jóvenes directores de fotografía salidos de los orígenes de la SCAC, inquietos, ven la posibilidad de desarrollo de fuentes de luz basadas en LED y se deciden, que no es poca cosa, a inventar un prototipo de luminaria con tecnología LED que pudiera ser fabricado y que fuera útil en los rodajes. Estamos ya en pleno siglo XXI y Javier Valderrama y Toni Hernández, listos, aventureros, científicos y sobre todo visionarios, deciden que los sistemas tradicionales de iluminación podrían tener otra alternativa y que con tecnología LED pueden aportar su grano de arena al cambio de siglo para hacer más eficaces los rodajes. Nada que no se haya dicho aquí. No tienen ni idea de lo que van a ser capaces en el futuro y sobre todo no saben a dónde van a llegar, pero con ilusión, mucha intuición y algo de atrevimiento se proponen producir lo que los años o con los años llegara a ser una completa gama de iluminación propia, sostenible y sobre todo provechosa como negocio. Y aquí volvemos al principio, según el diccionario de la Realidad de Academia de la Lengua, la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Eso es innovar. En esto, Javier y Toni lo habéis clavado y estáis vendiendo velvets por todo el mundo. Enhorabuena, Javier y Toni, sois un orgullo para todos nosotros. Muchas gracias, Josep María. Una locución preciosa de la que saco como conclusión de que si no lo hubieran vendido no estaríamos aquí. Ha llegado el momento de entregar el premio segundo de Chomón de este año. Javier Valderrama no ha podido venir por asuntos familiares, así que, Toni, cuando quieras, este es tu momento. Toni Hernández. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que ha sido muy bonito. No me lo imaginaba cuando, bueno, claro, a estos premios como no te presentas que te llaman y te dicen que están pensando en ti y tal, pues es bastante diferente que cuando, como en el cine guiar o en el NAP, te presentas, pues tienes, claro, la esperanza de que a veces hay suerte y lo consigues. En este caso, pues, cuando los compañeros del departamento de cámara y fotografía me dijeron que habían pensado en nosotros, pues fue una sorpresa y, claro, una inmensa alegría. Al principio no éramos muy conscientes de lo que significaba, pero luego poco a poco con la ayuda de Chusa y los intercambios y todo esto la cosa ha ido cobrando. Sí que conocíamos el premio segundo de Chomón y además es un premio que es muy bonito como ha explicado muy bien José María y Fernando porque nos retrotrae a cuando éramos estudiantes en la escuela de cine en el Sánchez Calasán como ha dicho Carmen que era la precuela de lo que luego se acabó convirtiendo en la SCAC. Eran años muy bonitos de, pues, de filmotecas, de discusiones, de conversaciones sin fin con los compañeros de imagen y sonido y en concreto de cámara y fotografía. También agradecer a las intervenciones que ha hecho tanto Carmen como José María. os ha tocado hacer una charla que ha sido emotiva y aquí a ti que realmente ha tocado la parte más chapa, pero bueno, supongo que con mucho cariño. Agradecer a todas las personas también que han hecho el esfuerzo de venir a acompañarnos, algunos de los cuales lamentablemente no han podido venir, pero bueno, también es una buena causa porque hay muchos que están rodando y eso es una motivo de alegría, ¿no?, que hay mucho trabajo para todos. Volviendo con lo de, bueno, aparte de los directores de fotografía, gracias a los gaffers que ya sabéis que eso es una pieza muy importante para nosotros porque nos mantiene en contacto con el mundo real del set. muchas gracias Juan García por venir especialmente, mucho cariño. Paco también, bueno, un recuerdo muy especial a Roberto Quinteiro que como ha explicado Johnny Llebra, Roberto Quinteiro y Elena San Pedro tienen un rental en Galicia, Filamento, y Roberto en particular, todos los dires de foto que pasaban de Madrid o de Barcelona cuando pasaban por Galicia se convertían en Velveters y luego casi siempre solían volver a Madrid o a Barcelona y seguían trabajando con nuestros equipos. Bueno, Roberto iba a venir porque estaban rodando aquí pero bueno, ha tenido un pequeño, esperemos que se recupere pronto y un abrazo porque ellos fueron los que, de las empresas de alquiler que al principio, bueno, ellos empezaron la trayectoria empresarial coincidió mucho con la nuestra entonces como que crecimos juntos y también el primer canal de televisión de España que confió en nuestras soluciones fue Televisión de Galicia, Manuel Cantorna que no ha podido venir pero que también un recuerdo muy afable para él. Volviendo a lo que es un momento dulce para el sector pues por fin han entendido que el sector audiovisual es un sector que siempre estábamos con la cruz de las subvenciones cuando hay otros muchos sectores que tienen subvenciones también muy grandes no tanto como las nuestras que no suelen ser tan grandes pero es que además las inversiones las subvenciones son más bien unas inversiones que luego se convierten en trabajo para el lugar en el que se lleva a cabo esto las comunidades autónomas como bien sabéis lo han entendido muy bien en vez de ser un gasto es una inversión que reduce creación de puestos de trabajo en puestos de trabajo de calidad además el sector audiovisual es un sector muy transversal porque no solo genera puestos de su propio sector sino que automoción construcción hostelería por supuesto y eso redunda en que esos puestos luego se quedan se genera valor y parece que por fin lo han entendido las instituciones también eso este momento dulce favorece la creación de fabricantes españoles que es cierto que en el sector audiovisual no ha habido muchos tradicionalmente pero ya tenemos un pequeño tejido nosotros cuando empezamos una mención muy especial para Alfredo Vallés y Andrés de Servicio Visión y a Pedro Paulville también que me ayudaron mucho en los primeros viajes al NAB de Las Vegas pues bien ellos y otras empresas como como VSN AIQ SGO OVIDE OVIDE Smart también están fabricando y entonces estamos consiguiendo crear un poquito de tejido industrial no específicamente audiovisual porque eso crea mucho conocimiento y riqueza para el entorno entonces eso es bueno que sé que no es el foro adecuado pero aprovechando la repercusión que puede tener pues está bien hablar de ALIA de la Alianza de Industrias Audiovisuales pedir bueno al Ministerio de Economía al de Hacienda al ICA no sé si si la solución sería mirar a quizás Estados Unidos no es el modelo porque nos pero en Francia lo tenemos muy cerca el CNC lleva décadas con una política de desgrabaciones de ayudas para los distribuidores que franceses para los productos franceses pues un poco replicar alguno de estos de estos de estas soluciones que en otros países ya se están haciendo y que y que en el momento actual es verdad que con la llegada de de otros fabricantes de otras latitudes que tienen unas ayudas estamos jugando en desigualdad de condiciones ¿no? Volviendo a los agradecimientos no me quiero olvidar de los canales de televisión que que nos han ayudado a hacer todo este camino juntos sí que también es muy importante tanto televisión española con las personas que han venido a nivel a título personal como de mediaset que aunque están ahí arriba con la luz no se les ve pero sí que están José Manuel Serrano de A3 Media tampoco ha podido venir bueno es cuestión de ellos como que tienen un tejido ya más institucionalizado y las productoras es un camino todavía más difícil de recorrer pero aprovechando que es un buen momento de bonanza a nivel de producción cuando yo era técnico en los momentos que había poco trabajo era cuando salía el TACE cuando salían todas estas soluciones de crear organismos que intentasen legislar hacer un marco entonces al final cuando son buenos momentos no se tiene el tiempo para hacerlo pero sería un buen momento ahora que se ha creado una cierta industria que parece que vamos a tener un poquito de continuidad finalmente agradecer también a Grau Luminotecnia nuestro distribuidor Alfons por venir desde Barcelona Carlos por su gran trabajo y dedicación y a mi pareja que me soporta y me echa de menos en las largas y numerosas estancias que tenemos que hacer alrededor de los países en los que estamos y que siempre lo hace con muy buena cara muchísimas gracias a todos y un fuerte y sincero abrazo muchísimas gracias se lo transmitiré a todo el equipo de Velvet que les hace muy felices y además como están en la parte más industrial no saben muy bien la repercusión que tienen entonces cuando conseguimos fotos de alguna peli o alguna cosa de estas pues siempre les hace mucha ilusión y en este caso el premio también les hace mucha ilusión y se lo llevaré con mucho gusto mañana para que lo disfruten pues nada muchas gracias gracias aplausos 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 chau chau chau